Amiga, si supieras que por aquel amor estoy llorando triste desde que él me dejó. Amiga, si supieras que por aquel amor estoy llorando triste desde que él me dejó. Amiga, si supieras que por aquel amor estoy llorando triste desde que él me dejó. Amiga, si supieras que por aquel amor estoy llorando triste desde que él me dejó. Amiga, si supieras que por aquel amor estoy llorando triste desde que él me dejó. Amiga, si supieras que por aquel amor estoy llorando triste desde que él me dejó. Amiga, si supieras que por aquel amor estoy llorando triste desde que él me dejó. Llora, llora, llora ese amor y no hago más que nombrarlo. Llora, llora mi corazón. Cuéntame qué me pasa. Llora, llora ese amor y no hago más que nombrarlo. Gracias.